muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos en una oferta del día esta fantástica radio portátil pequeña digital de la barca augus mb 225 con un 20% de descuento y puede ser nuestro por tan solo 27,96 yo me acuerdo que cuando yo era pequeñajo pues una radio para mí era fundamental me gustaba mucho el fútbol y pues para aquellos entonces pues no había ni internet no había portátiles y ver un partido de fútbol si no tenía dinero para pagarlo pues era muy complicado y un aparatito de estos pues era de los mejores que había también para escuchar música para entretenerte y bueno pues me alegra saber que se siguen fabricando buenos aparatos y que está muy bien la verdad así que si si también os gustaban pues las radios de este estilo pues bien perfecta para cuando te duchas para multitud de situaciones vale en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os lleva hasta aquí por aquí por más características y especificaciones por aquí podemos ver muchas y buenas valoraciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo lo podemos comprar por 27,96 muy sencillo hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío pues o bien comprando más productos hasta llegar a los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime y por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime que el enlace a un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y shows de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre en nada con nuevos choos y ofertas adiós